Cuando te vi encendida Tanto despendías toda tu energía Sentí un electroshock en mi corazón Poloso puesto su frenatracción Nos dimos un beso fatal e intenso Y dimos vuelta por todo el salón Una corriente recorrió nuestro cuerpo Alto voltaje viene la explosión En el circuito de tu amor Mis cables están pelados Cuando hacemos la conexión Salta la térmica de mi corazón El beso eléctrico Así me muero por tu amor Ven y enchufame un beso Ven y enchufame un beso Y yo me paso el día estabilizando mi vida Y cuando te veo a vos Me saltan los tapones Se me queman los reactores Te pido por favor Encíntate el cable vivo Indícame el positivo Y un estabilizador Un cable a tierra Y una remera que diga Peligro alta tensión En el circuito de tu amor Mis cables están pelados Cuando hacemos la conexión Salta la térmica de mi corazón El beso eléctrico Así me muero por tu amor Ven y enchufame un beso 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 El beso eléctrico